Corea del Sur selecciona a la estación de armas remota Guardian Aspys de la empresa española Escribano. La torre ha sido elegida para equipar a los tres primeros demostradores del nuevo vehículo terrestre no tripulado de la empresa surcoreana Hyundai Rotem. La Guardian Aspys es una estación de armas remota muy ligera, con un peso que no alcanza los 90 kilos. Posee un sistema giro estabilizado de dos ejes y sus avanzados sensores electroópticos le permiten operar en misiones diurnas y nocturnas. Además, explican desde la compañía, combinando un avanzado sistema de tiro y puntería, la torre puede utilizar una amplia gama de armas y ser integrada en diversas plataformas y vehículos. De esta manera, se convierte en un sistema de defensa eficaz contra amenazas asimétricas y errepas. Escribano posee una gran experiencia en la integración de sus estaciones de armas y sensores en plataformas no tripuladas. En los últimos años, sus soluciones fueron integradas en el vehículo Temis de la compañía Estonia Milren Robotics, en el vehículo sobre ruedas 8x8 Mission Master de Rain Metal, el UGV Mood de Santa Bárbara Sistemas o el UCV Victoria de la empresa Española Ferri.